El corte de Álvarez La Silva, otra vez el rebote le va cayendo Daniuka, hace el recorte bueno por derecha, le espera a Limar, sigue Daniuka, recortó el pase para Deina, la pelota le va cayendo a Deina, 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 ¡Gol de Venezuela! ¿De qué planeta viniste? ¡Venga, castellanos! ¡La vinitación! ¡No me dio otra la niuca! ¡Cómo se tiró! ¡Cómo le pegó! ¡Venezuela 1! ¡Brasil 0! ¡Ese es mi país! Y vemos ahora a Leina Castellanos festejando con Keisy Rondón Su compañera de habitación en el hotel de esta concentración La vinotinto, la que anota en todos los partidos La única futbolista que ha marcado en cada presentación de este evento Se gira ante la marca de Taiz Y termina disparando por debajo de la portera Firmino Pon el 1 a 0, Venezuela es un gol de título Permitiendo a la vinotinto irse arriba Y certificarse entonces como la líder del cuadrangular y campeona de Sudamérica Todavía queda partido Pero que gran gol acaba de ofrecer Deine Castellanos Venezuela que no la había tenido fácil muchachos Durante Brasil que había sido sin duda alguna el rival más complicado de la vinotinto Pero solo una necesitaron Entre Deine Castellanos y Daniuska Rodríguez Para marcar ese tanto que hizo que la vinotinto se fuera arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!